¿Qué es la Gerencia de Acción Federal? Bueno, la Gerencia de Acción Federal forma parte, creo que es la gerencia más grande del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Es la gerencia que se encarga de fomentar las políticas audiovisuales en todo el país, o sea, en todas nuestras provincias. Desde los subsidios a las secretarías de Cultura de cada provincia, que se vehiculizan por ahí, pasando por el programa de Cinemóviles, que hay uno por provincia y que ahora se están reciclando los equipos. Están por concretarse la puesta en marcha de las nuevas unidades. Por otro lado, desde la Gerencia también se trabaja con la coordinación de todos los espacios inca del país, que ya están llegando a ser ahora 44 pantallas. También, bueno, trabajamos con organizaciones sociales que realizan actividades audiovisuales. Y, bueno, mi tarea es la de coordinar el programa de festivales nacionales, que es un programa que surge a partir de la demanda desde las provincias y desde las ciudades alrededor del bancho del país, para poder realizar muestras de festivales con un apoyo ya sea institucional o ya sea económico, del Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales. Este programa surge en el 2008 a partir de esa demanda y, de hecho, hay una mini ley, una normativa que regula ese fomento. Y desde el 2008 hasta hoy, la Gerencia apoyó la realización de aproximadamente entre 60 y 80 festivales por año. El año pasado tuvimos 94 muestras y festivales y este año ya a esta altura ya recibimos 38, 40 solicitudes de auspicio. Bueno, hay una clara política del Gobierno Nacional que el Instituto Nacional de Cine y su presidenta Liliana Masure interpretan, que es la de llegar a todo el país y es la política de inclusión que surge a partir de la modificación de la ley de radiofusión, o sea, de la sanción de la nueva ley de medios en el año 2009, que hace que sea necesario expandir, sea necesario generar contenidos, sea necesario regular y acompañar esos procesos en cada rincón del país y también a partir de esta ley llega a cada rincón del país una nueva realidad que hace que ellos se pongan a producir, se pongan a realizar y se conecten y estemos conectados porque realmente, bueno, una de las otras cosas que justamente se trabaja desde la Gerencia de Acción Federal es el fomento, el plan de fomento para la televisión y contenidos para la televisión digital, que es un plan que se coordina desde la Gerencia, desde el Departamento de Televisión y que ha crecido muchísimo desde que empezó, desde el 2010 hasta hoy. Pero bueno, fundamentalmente creo que uno de los motivos por los cuales está pasando esto es que hay una política nacional de inclusión que trabaja día a día y que fomenta que la gente que por ahí nunca tuvo acceso hasta antes de ver una película o a producir un pequeño video, ya sea institucional o de ficción, hoy tenga acceso a eso. Mirá, dentro de todos los festivales que tuvimos, por ejemplo, en el 2011, hay 25 que son internacionales. De esos 25, creo que 15 tienen catálogos, señores catálogos, otros tienen folletos y lo que nosotros queremos es que todos puedan ser visibles, por lo menos en sus espacios, ¿no? Y dentro de esos 25 hay festivales de cortometrajes, únicamente festivales de cortos y de largos, festivales genéricos, sociales o de alta montaña o de animación. Hay festivales de todo tipo. La idea es que el cine llegue a la gente y bueno, desde la coordinación del programa de festivales nacionales apoyamos esas propuestas, tratamos de... no de decirles cómo tienen que hacerlo, sino de escuchar cuál es la necesidad de cada espacio y acompañarlo desde nuestro lugar, ¿no? Como con responsabilidad. Que no se malinterprete con lo del apoyo económico. El apoyo económico es un plus que nosotros le damos a cada festival, que por otro lado ese apoyo está absolutamente auditado y controlado y rendido. Y la idea es que con ese apoyo cada organizador, cada organización de festival pueda aumentar su capacidad estratégica. Nosotros ya son muy diversas las necesidades. Hay gente que tiene experiencia en producción, hay gente que no tiene experiencia en producción, hay gente que conoce el mundo del cine, hay gente que lo quiere conocer, hay gente que tiene la habilidad o incluso el apoyo de otros festivales internacionales, porque lo ha buscado, porque lo ha trabajado, y hay gente que no, que empieza de cero. Y te digo, no es una... La política es acompañarlos, y la estrategia es pensar cada proyecto individualmente y tratar de escuchar la necesidad de cada uno.